Hemos analizado el ofrecimiento y los números que arroja la economía y no cierran los números, sin duda. Lo que dice el gobierno es que va a nivelar la inflación a julio, no lo logra con este 4% porque la inflación del NOA es un 27,3%, nosotros vivimos en esta región, no puede aplicarse la inflación nacional, que es distinta, y hemos analizado también el escenario de agosto, que es demasiado agresivo en cuanto a inflación y que no se está estimando nada, y hablando de octubre, que la verdad son 60 días horribles que vamos a tener que pasar los jujeños y los argentinos en general con una inflación que se va a reflejar tanto en el mes de agosto como en el mes de septiembre. Por otro lado, hay una deuda del gobierno con los trabajadores de recomponer salarios de los años anteriores, porque nos han dejado debajo de la inflación sistemáticamente los últimos 3 años. Así que bueno, analizado esto, el Frente Amplio Gremial sacó un documento que ya está viralizado y en los medios de la provincia. Nos vamos a reunir a horas 9 para diagramar lo que ya está en elaboración, que es un plan de lucha que va a iniciar con medidas de fuerza y que se va a sostener mientras esta situación tan desventajosa para los trabajadores permanezca.